Y es lo que viene con la inteligencia artificial. Vamos a tener más inteligencia en menos espacio conectada a nuestro cerebro. Los teléfonos móviles. Hoy, todo el mundo, en todo el mundo que quiere, tiene un teléfono móvil. Ya no, los más pobres en África, los más pobres en India, si quieren, tienen un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque hoy hay teléfonos móviles, hechos en China, de 20 euros. Entonces, ya todo el mundo tiene teléfonos móviles, si quieren. La secuencia del genoma, que fue carísima cuando se hizo la primera secuencia del genoma, de hecho tomó 13 años de tiempo, con el equivalente de este aparatico, esto es de ahora, pero imagínate, entre 1990 y el año 2003, 13 años para secuenciar el primer genoma humano. Y costó más de un billón de dólares, mil millones de dólares. Hoy, con esto se secuencia el genoma en tres días por 850 dólares. Y nosotros estimamos que en el año 2025, vas a secuenciar el genoma en un minuto por 10 dólares. Imagínate, de un billón de dólares a 10 dólares. De 13 años a un minuto. Estos son cambios exponenciales increíbles. Entonces, todo el mundo va a secuenciar su genoma y también va a secuenciar si tiene cáncer. Y va a ver cuáles son las mutaciones que han generado ese cáncer y vamos a poder curar el cáncer en 10 años. Entonces, es un tiempo mágico increíble y que además es positivo, porque estas tecnologías para curar el cáncer van a estar a la disposición de todo el mundo, de todo el mundo, porque va a ser barato, no va a ser caro. Va a ser barato, va a ser como un teléfono móvil. Es la lacra más importante en salud en estos momentos, el cáncer, ¿no? ¿Es donde se están dirigiendo realmente todos los estudios tecnológicos? Bueno, a nivel de las enfermedades, hay tres grandes grupos de enfermedades. Las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cardiovasculares y luego el cáncer que puede dar en cualquier parte del cuerpo. Esas son las tres principales causas de muerte hoy en los países avanzados. Entonces, no es solo el cáncer, también son enfermedades neurodegenerativas como Parkinson's, como Alzheimer's y las enfermedades cardíacas. Hay muchos grupos que están comenzando a trabajar en estas otras enfermedades. Por ejemplo, Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan. Todo el mundo conoce a Mark Zuckerberg como el cofundador de Facebook, pero Priscilla Chan, su esposa, es una bióloga de Harvard que estudió medicina. Es una doctora médica. Y ellos van a donar toda su fortuna, toda, para curar todas las enfermedades en la vida de su hija. Lo hicieron público y anunciaron la primera fase donando tres billones de dólares. Y están construyendo un centro de biotecnología en San Francisco de 600 millones de dólares en estos momentos y con el objetivo, repito, de curar todas las enfermedades, comenzando con estos tres grandes grupos, cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer. Y todas, todas, hasta el envejecimiento, que de hecho nosotros hablamos del envejecimiento como una enfermedad, pero una enfermedad curable, que esperamos curar entre 20 a 30 años en el futuro. Es fascinante. No quiero terminar la entrevista sin hablar de la criopreservación. ¿Entra dentro del mare magnum este de anti-envejecimiento? Pues sí y no. El plan A es no morir, no envejecer. Y nosotros estimamos que en los próximos 20 a 30 años vamos a poder curar el envejecimiento y rejuvenecer a las personas. Pero durante este tiempo la gente todavía se va a morir. Los próximos 5, 10, 20 años la gente todavía va a morir. Y para ellos tenemos el plan B. El plan B es la criopreservación. La criopreservación se inició hace unas décadas atrás con la criopreservación de diferentes células, diferentes órganos. Por ejemplo, la criopreservación de espermatozoides hoy es normal. La criopreservación de óvulos, la criopreservación de embriones. Y sabemos que funciona porque de hecho hay un récord de un humano que fue como embrión criopreservado y estuvo 20 años congelado. 20 años. Y luego el embrión fue implantado en su madre y nació. Entonces, de hecho, hoy hay miles de niños que han estado criopreservados de pequeño. Se ha hecho muchísima investigación, se está haciendo más investigación. En España un grupo de científicos con otros colegas de Estados Unidos también lograron demostrar criopreservando animales como pequeños gusanos que conservaban sus memorias y conservaban sus capacidades físicas completas. De hecho, estos gusanos que estuvieron congelados habían sido entrenados para acordarse de ciertas cosas y luego al descongelarlos vieron que se acordaban de lo que sabían y luego tuvieron una vida feliz. Tuvieron gusanitos y todo. Entonces, es interesante cómo es un campo nuevo que está creciendo y yo creo que va a ser una buena posibilidad para las personas que fallezcan en estos años. Yo no quiero que nadie muera, pero si alguien se muere en 5, 10, 20 años, tenemos el plan B, que es la criopreservación. Y te digo, hay mucha evidencia científica de que esto funciona, como en el caso de embriones humanos o gusanos congelados. Y hay cientos de personas criopreservadas en el mundo actualmente. Ya hay humanos criopreservados. Yo me encargué de la criopreservación del primer español peninsular, que de hecho era de Barcelona. Y un amigo que falleció el 10 de febrero del año 2016. Y él ahora está, pues, muy fresquito, muy criopreservado, esperando que pueda ser reanimado. Y nosotros pensamos que es factible que en los años 2040 se puedan reanimar a las personas que hayan sido criopreservadas. Porque es un tiempo mágico el actual. Estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. O no inmortal de todo, pero que no envejezca. Entonces, las personas que fallezcan en este periodo de transición, pues se van a perder lo bueno que viene. Y por eso yo recomiendo la criopreservación como la alternativa para ser reanimado y ver el futuro maravilloso que viene. Bueno, realmente, si no funciona, si no se consigue, se ha intentado, ¿no? Se podría decir. Las personas que están criopreservadas y que son españolas no están aquí en España, están en Estados Unidos. Sí, exacto. Este amigo está en Alemania. Luego hay también dos mujeres de las Islas Baleares de Mallorca, específicamente, que están en los Estados Unidos. Y, claro, el problema es que no se puede en España. La situación no es ilegal, pero es alegal. Según el derecho español, esto no está permitido realmente, claro, porque no existía. La criopreservación es algo que ha aparecido en los últimos años y, por lo tanto, no está regulado. Y para evitar problemas, hemos decidido mandarlo a países con un sistema legal más abierto, como es el caso de Alemania, con este amigo mío, o los Estados Unidos, donde está el centro más grande de criopreservación humana. Hemos hablado de costes. Y voy a terminar con esta pregunta. Todo esto tan fascinante de que las personas que tenemos una edad afina a esa década, que todavía nos podemos quedar aquí muchísimo tiempo, y lo mismo nosotros, que estas personas que van a morir y que recurren a la criopreservación, lo repito, necesitan tener una buena cuenta corriente. ¿Va a ser esto solamente para las personas que tengan dinero, que lo puedan costear, que lo puedan pagar? En realidad, esto se suele pagar con un seguro de vida. Actualmente, los seguros de vida no son seguros de vida, son seguros de muerte. Entonces, ya se han iniciado los primeros seguros de vida de verdad, que es para pagar también por criopreservación. Entonces, no es que tú lo pagas inmediatamente, no, no, esto lo vas pagando con mensualidades y realmente no es costoso. La criopreservación, por ejemplo, en uno de los centros más grandes, que se llama Cryonics Institute, Instituto de Cryonica en Michigan, en las afueras de Detroit, en los Estados Unidos, es solo 30 mil dólares. 30 mil dólares es lo que vale un entierro caro. ¿Entiendes? Y en un entierro caro, destruyes el cuerpo o peor, te lo comen los gusanitos del cuerpo. La cremación es más barata, pero es peor todavía. Ni te comen los gusanos, te conviertes en ceniza. Entonces, el tercer tipo de posibilidad que hay, el único que te permitiría una reanimación en el futuro, es la criopreservación. Y ya te digo que cuesta 30 mil dólares en este instituto, en Michigan, Cryonics Institute, 30 mil dólares. Hay otros centros, uno que queda más cerca en Europa, en Rusia, se llama Criorrus. Ellos hacen la criopreservación del cerebro por 12 mil euros y la criopreservación del cuerpo entero por 36 mil euros. Entonces, es factible, es viable, se hace si quieres Rusia, si quieres Estados Unidos u otros países. Señor Cordeiro, muchísimas gracias por atendernos y le emplazó a que dentro de 10 años hagamos la misma entrevista o parecida, pero en 20 segundos. Claro, bueno, no sé si todavía en 10 años, pero en 20 años sí nos vamos a comunicar telepáticamente. Y una de las cosas que a mí me encanta decir es que en los próximos 20 años vamos a ver más cambios tecnológicos que en los últimos 2.000 años. Repito, en las dos décadas que vienen, más cambios que en los dos milenios pasados. Es decir, no hemos visto nada todavía de lo que viene. Vivimos en un tiempo mágico donde la ciencia ficción se está convirtiendo en ciencia real. Iniciamos una era fascinante de la que además podemos disfrutar porque si podemos vivir más tiempo la vamos a disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gemma. Gracias. 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 Gracias.